Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Maxi, el día de hoy voy a estar reaccionando al capítulo 11 de Tower of God En el capítulo anterior tuvimos un capítulo con muchas revelaciones y Rachel le dijo que no quiere saber nada de Bam Y bueno, rompió el cócoro de Bam Bueno, también este que está vestido de una oveja, que parece ser un espía Y bueno, el administrador, Evangel creo que se llama, lo quiere ayudar para asesinar a Anak Y bueno, en el capítulo terminó en que Bam iba a hablar con el jefe del piso Y bueno, vamos a ver qué sucede, qué pasa en este episodio Vamos en 3, 2, 1 Bueno, claro, acá quedamos, aunque Bam iba a hablar con este monstruo Joven que abrió la puerta Claro, también Bam le había dicho que le era un irregular, ¿no? A todos Ok, bueno Bastante Todo por la waifu no, no Bam Aunque no te quiera Claro, volví a crecer, no me di cuenta Lo había olvidado Wow Claro, seguro que le van a atacar a ellos Y ellos van a tener que defenderlos En especial el Kun Alto Crack Wow, esos lugares, viejo Se nota que es recontra grandísimo el... Creo que es el segundo piso donde están Están peleando sobre... Durmiendo Muy sospechoso, ¿eh? Este... Claro, porque el Kun le contó este lo que está sucediendo Oh Wow Que ya murió alguien Murieron Ah, ese es el monstruo que estaban diciendo El toro A la mierda Bueno, le comió el... ¿A quién? No sé quién, pero el alguien le comió No, gracia Apesta, dijo Arre La mierda, habló que saltó alto Chao tu plata, hermano A la puta Ja, ja, ja A la puta No, 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 no Lojo Loj Me pareció en Hanak Van a pelear otra vez Bueno ¿Qué onda? No No Loj ¡Suscríbete! ¡Son fuertes eh! ¿Estas apuestas? Guau, ¿quién lo van a aceptar eh? ¡Pero cocodrilo! ¡Pespino! ¡Ja, ja! ¡Tranquilo, vamos! Bueno, no creo que sea tan diviluche porque todavía no... ¡Suscríbete! ¡Oh, este! ¡Pizarre! ¿Qué es lo que están tramando? Bueno, claro, quieren matar a Anak. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este tipo es un crack viejo! ¡Ya está! ¡Ya está descubriendo todo eh! ¡Che, qué buen soundtrack este! ¡Este soundtrack es buenísimo! ¡Joder! ¡Wow! ¡A la mierda! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se nota! ¡A la puche! ¡Wow! ¡A la puche! ¡Wow! ¿Será que? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Bueno, Anak, sos fuerte, pero no sé si estás al nivel... Oh, la mierda. Porque este es bastante fuerte por lo que vemos. Wow. ¿En serio le mató? No, no creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué has hecho? ¡Va a caer off! ¡Va a caer off! Esto va a morir. ¡Qué mierda, bol! este tipo tiene una cantidad de tru... una cantidad de trucos, eh? Oh, Androsy también justo lo que pensó el Cunha no, no creo que lo haga ¿Qué pasa, Rachel? ¿Qué pasa? Eh, buen episodio, sí creo que esto va a tener 13 capítulos bien leído así que supongo que estos dos últimos van a tratar sobre esta prueba se puso muy intenso al final el Cunha, bueno, como siempre está descubriendo o descubrió todo lo que está pasando bueno, o en parte y bueno, no creo que vaya a morir a Anak o no creo que la Androsy tampoco le vaya a querer matar si bien hay un poco de rivalidad entre las dos pero en el fondo hay un poquito de amor bueno, también hay que aclarar que, ¿cómo es? el grupo este de... de Yui Yui, no, Yuri Yuri eh se dirigían a ese piso, sí, al segundo piso así que pueden que aparezcan en la pelea durante la prueba bueno, esto fue todo espero que te haya gustado mi reacción si es así, dale like te agradecería mucho si te suscribís hasta la próxima